¿Qué tal guapas? ¿Cómo están? En este vídeo vamos a hablar de los errores más típicos que se suelen cometer a la hora de definir, a la hora de pasar de volumen a definición, que hace que pierdas una cantidad desorbitante de masa muscular, de fuerza, y de repente acabas la definición y te das cuenta que de todo lo que habías ganado en el volumen no se ha quedado prácticamente nada. Este es un error muy, muy típico, que yo pasé por él y sé que mucha gente ha pasado por él, pero ¿por qué sucede esto y cuáles son los errores que te llevan a cometer ese fracaso? Cuando hablamos de una etapa de definición, hablamos de una etapa de pérdida de grasa. Normalmente es cuando venimos de un volumen, de comer bastante, de mejorar cargas, de ganar masa muscular, etc. Y de ahí, poco a poco, vamos intentando pasar a una etapa de definición para perder esa grasa y que se quede la musculatura que hemos ganado en el volumen. Después de esta etapa, la etapa de volumen y luego la de definición, logramos tener más masa muscular y menos grasa, y por lo tanto nos vemos mejor, más estéticos, etc. De esto se trata el culturismo, de en el tiempo tener cada vez más masa muscular y menos grasa. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente, con prisa, sobre todo el error más común es la prisa, intenta hacer definiciones de forma natural en dos o tres meses, como suelen hacer los dopados, y se encuentran que empiezan a perder fuerza entrenando, empiezan a perder rendimiento, les pesa mucho más la barra, y de repente las marcas van para abajo, cada vez se ven peor, pierden una masa muscular tremenda, se ven flacos y muchas veces no acaban ni la definición, pasan de seguir por ahí. Y vuelven otra vez al volumen. Ok, vamos con los errores más comunes. Empecemos por el entrenamiento de fuerza. Un error muy típico es estar en toda la etapa de volumen, intentando mejorar cargas, intentando mejorar los presses, lo que sea, press de banca, press inclinado con mancuernas, sentadilla, peso muerto, etc. Estamos entrenando pesado a una intensidad muy buena, y de repente pasamos a definición, y se nos ocurre una idea exquisita, exquisita, y es dejar de entrenar pesado, entrenar altas repeticiones, en vez de hacer descansos completos, igual que estábamos haciendo en volumen, acortamos los tiempos de descanso muchísimo, un descanso de un minuto, minuto y medio, biseries, triseries, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que el rendimiento cae en picado. ¿Y qué pasa cuando el rendimiento cae en picado? ¿Cuándo perdemos masa muscular? Tenemos que entender que nuestra prestación entrenando nuestro rendimiento en volumen, es una brújula para saber si vamos por buen camino, si estamos ganando masa muscular, y en definición, también es nuestra brújula para saber si estamos perdiendo masa muscular o no. Es normal que perdamos un poquito de fuerza. ¿Normal? ¿Por qué? Porque, no sé, por ejemplo, cuando perdemos varios kilos, pues a lo mejor la caja torácica, de perder grasa del pecho y de la espalda, pues a lo mejor nuestra caja torácica es un poco más estrecha, y a lo mejor en un press, pues tenemos más recorrido. Es normal que perdamos algo de rendimiento. Pero si tu rendimiento cae en picado, te puedo asegurar que no vas por buen camino. Y lo de perder rendimiento muchas veces no tiene que ver con el entrenamiento. Tiene que ver muchas veces porque estás perdiendo peso demasiado rápido. Aquí les voy a dejar una cuadrícula de Alan Aragón, hablando de que dependiendo del porcentaje de grasa que tengas, vas a perder grasa a una velocidad o a otra. Si empiezas, por ejemplo, en un 25% de grasa, tendrás capacidad mensual de perder 2-3% de peso corporal o más, pero conforme vamos perdiendo grasa y vamos teniendo un porcentaje de grasa más bajo, tenemos que perder peso o grasa mucho más lento. Y si queremos forzar eso, tendremos mucha más tendencia a perder músculo. Claro, en alguien que usa hormonas, lo puede hacer mucho más rápido, porque el tema de las hormonas actúan como un anticatabólico, protector de la masa muscular. Entonces no tienen que tener tan en cuenta esto, pero un natural tiene que tener mucho cuidado, sobre todo en etapas ya, que tenemos un porcentaje de grasa muy bajo, por lo que digo, porque el porcentaje de grasa más bajo, más tendencia vas a tener a perder masa muscular. Entonces, ¿qué puede hacer que pierdas peso demasiado rápido? Aparte del error que ya he comentado de la rutina, de empezar a cambiar todo, a enfocar la rutina todo más en estrés metabólico, poco descanso, etc. Que esto hace que perdamos rendimiento, que acumulemos demasiada fatiga, que no seamos capaces de llegar al fallo muscular real, porque estamos muy fatigados serie a serie, porque no descansamos lo suficiente de una serie a otra, de un ejercicio a otro, etc. Y porque no estamos teniendo en cuenta el dejar ejercicios para mantener la musculatura, no cambiar todos los ejercicios, sino dejar algunos para ir testeando nuestra fuerza. Y hacer igualmente progresiones en cargas, que aunque no mejores en cargas, esas progresiones intentando mejorar van a hacer que por lo menos no desmejores, o incluso en algunos casos también se mejora. Otro error muy común es el exceso de cardio, y no hacerlo de forma progresiva. Ejemplo, acabamos volumen, no hacemos nada de cardio, pasamos a definición, y de repente 40, 50, una hora de cardio todos los días, de un día para otro, sin una progresión de menos a más para que el cuerpo se vaya adaptando. Pues claro, si de un día para otro abusas mucho, evidentemente vas a tener tendencia a perder masa muscular. Por lo tanto, ¿qué recomiendo? Si no estabas haciendo cardio, dos días de cardio, 40 minutos moderado, a lo mejor pasan 4 o 6 semanas y vemos que nos hemos estancado, o dos meses, lo que sea, y vemos que ya no perdemos grasa, podemos sumar un día de cardio. También nos podemos ayudar de los pasos diarios. Mayormente, para no entorpecer el entrenamiento de fuerza, se recomienda cardio moderado. Por eso también los pasos diarios son un muy buen aliado, porque tienen un bajo impacto, y interfiere poco con el entrenamiento de fuerza, que es lo más importante, porque el entrenamiento de fuerza es el que va a ayudar a mantener la musculatura, manteniendo el rendimiento, por eso no queremos que interfiera. Y luego otra cosa que mucha gente deja de lado es el descanso nocturno. El descansar bien por las noches, no despertarte muchas veces, máximo diría yo que lo ideal es despertarte máximo una vez, si tienes que ir al baño o lo que sea, eso nos asegura de que estamos teniendo un buen descanso, descanso profundo, que estamos llegando a la fase de sueño profundo, que es donde realmente nosotros nos recuperamos bien la musculatura, y ahí es donde sucede la adaptación, donde sucede la mejora, el desarrollo de la musculatura, la asimilación del entrenamiento para el sistema nervioso, para mejorar la técnica, para mejorar la fuerza, e incluso el descanso activo, o otros tipos de descanso que no tienen que ver con el descanso nocturno. Por ejemplo, de vez en cuando, meditar ayuda mucho, el no estar todo el día pensando en un montón de cosas, porque también la fatiga mental también tiene que ver con el desarrollo de la masa muscular, la fuerza y tener mejores o peores entrenamientos, por lo tanto, el meditar o tener un rato en el día que te vayas a algún lugar a mirar al horizonte o estar sentado simplemente en una habitación, con poca luz, sin pensar en nada, simplemente relajado, respirando, eso te va a relajar. Ahora, te bajarán las pulsaciones, te relajará el sistema nervioso y eso hará que tú te recuperes antes. Porque si tú eres una persona nerviosa, estresada, que está siempre así todos los días, va a ser muy complicado que ganes masa muscular, prácticamente diría yo que casi sería imposible que ganes masa muscular. No he conocido culturista natural destacado que sea un saco de nervios, es que no compagina una cosa con la otra. Si tú eres un saco de nervios, tienes que empezar a trabajar eso muchísimo, porque en el momento en que eso no soluciones, vas a ver que vas a mejorar mucho más y el peso en la báscula en volumen va a subir y en definición va a ser mucho más fácil que pierdas grasa y que mantengas la musculatura, porque tenemos que entender que cuando usamos un saco de nervios, eso quiere decir que tenemos el cortisol por las nubes. Y al cortisol le encanta, o sea, se hace un festín de aminoácidos, entonces es más probable que pierdas masa muscular en esa posición. ¿Qué te recomiendo entonces en definición? Pues que mínimo mantengas un ejercicio compuesto o dos ejercicios compuestos donde tú busques progresar en cargas en el tiempo para por lo menos mantener tu rendimiento. Esto va a ser como nuestros esteroides que nos mantienen la masa muscular en la definición. Mantener el rendimiento en básicos, en los mismos básicos que utilizabas en volumen, porque así ya sabes las marcas que mueves, ya sabes exactamente cuál es tu rendimiento, y si haces los mismos en definición va a ser mucho más fácil que sepas si estás perdiendo masa muscular o si estás perdiendo rendimiento de forma excesiva y por lo tanto masa muscular o no. Esto es muy importante tenerlo aumentado. Evidentemente lo ideal es llevar un calendario con la pérdida de peso adecuada mensualmente, semanalmente, llevar todas nuestras marcas apuntadas y con toda la información es mucho más fácil que nosotros no cometamos errores y si vemos que algo va mal teniendo toda la información va a ser mucho más fácil que nosotros podamos aplicar una estrategia u otra, cambiar esto, cambiar lo otro, porque sabemos qué estamos haciendo en general. Esto es súper importante. La realidad es que perder grasa, definir, es muy fácil. Es muy fácil. Lo que pasa que es más complicado a nivel mental pelear todos los días o estar bien contigo mismo con esa sensación de hambre que te va a empezar a dar conforme bajes porcentajes de grasa, va a llegar un momento que vas a vivir con esa sensación de hambre todo el rato y es lo único con lo que tienes que luchar cada día y mantener la musculatura. Ahora, si bajas a la velocidad que toca poco a poco, con paciencia, tú no vas a perder masa muscular si lo haces todo bien. Ten en cuenta que una definición de pasar de volumen a lo mejor, que estapas en un 15, 18% de grasa, a porcentaje de grasa de competencia, normalmente los culturistas naturales se echan de 6 a 8 meses. Ponte que si tú quieres llegar simplemente al 10% de grasa porque, pues eso, quieres un cuerpo de playa, pues ponte que 4 meses, 4 meses, dependiendo del caso, 4 o 5 meses vas a tener que estar perdiendo grasa poco a poco, semana a semana, mes a mes, sin prisa y poniendo el foco en todo lo que ya les expliqué. Eso es lo más importante. Ya saben, interesados en asesoramientos, tienen mi WhatsApp en la descripción del vídeo y suscríbanse que es gratis. Saludos, guapos.